Que me corrijan nuestras invitadas, Sáenz Peña tiene ocho listas de precandidatos y precandidatas a intendentes por el coquismo, por decirlo de algún modo, más uno por el ser. Y se lo vamos a preguntar justamente a nuestras invitadas, está con nosotros la señora Lorena Palacios, precandidata a intendente de Sáenz Peña, y también la señora Lilia Marolo, también precandidata a intendente por la ciudad termal. ¿Son las mujeres que van a intentar ganarle al chipolinismo, al radicalismo, después de muchos años de gobierno? ¿Qué expectativas tienen ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal es? Hola, Diana. Tenemos todas las expectativas, así que la verdad, bueno, vamos a participar por Frente Chaqueño, lista 652, por la agrupación Todos por un Nuevo Chaco, Todos para un Nuevo Chaco. Y la verdad, estamos trabajando a full, lo venimos haciendo ya hace mucho tiempo, venimos caminando Sáenz Peña, y tenemos todas las expectativas. Así que, por ahí, somos las nuevas intendentas, o soy la nueva intendenta de Sáenz Peña. ¿Vos sos reincidente? ¿Sí? ¿Venís probando? Venimos participando, o sea, yo creo que está bueno esto de participar, está bueno esto de las PASO, para poder participar, para poder conocer tu ciudad, para poder charlar con cada vecino, que lo venimos haciendo hace mucho tiempo, como vos decís. Y la verdad, es algo muy lindo, por el hecho de que es política, sí, pero conoces tu gente, sabes lo que necesitan, estamos recorriendo cada barrio, hablando con cada vecino, cada vecina, y la verdad, hay muchas necesidades. Y para eso estamos, o sea, estas elecciones, bueno, las estamos trabajando, venimos con un equipo de trabajo, recorriendo cada lugar, cada barrio, para poder ver las necesidades, y escuchando principalmente a los vecinos, que eso es lo principal. O sea, escuchar para saber qué es lo que realmente ellos necesitan. Bueno, Sáenz Peña tiene el partido justicialista, una mujer como presidente, la doctora Luisina Lista, y vos, Lorena, sos vicepresidenta segunda. Así es, bueno, antes que nada... ¿Es primera vez que vas a competir por cargos electivos? Así es, no, no es la primera vez. ¿No? No. Perdí la cuenta. Perdiste la cuenta. Bueno, antes que nada, buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que, para mí, es un honor, un placer estar en esta mesa. Nunca me imaginé que iba a estar acá. Muchas gracias por la atención también. Para mí, me hace realmente, me siento halagada estar invitada en esta mesa tan especial. Agradecerle a Lilian, somos compañeras de lucha de muchos años. Quiero contarle que estamos continuamente comunicadas, que tenemos una relación hermosa. ¿No hay picas? Están en listas distintas. Esto es algo... No, las picas están por afuera. Las picas no están por dentro, están por afuera. Yo quiero decirles que, así es, yo soy en este momento vicepresidenta segunda del Partido Justicialista, a lo cual me honro ese lugar con nuestra militancia, representando al Frente de Agrupaciones Peronistas, con el cual, en anteriores pasos, presentaba una lista provincial, en la cual estuve como segunda candidata a diputada provincial. Ah, claro, no me acordaba. Nunca participé, nunca tuve la oportunidad, nunca me la dieron, tampoco. Es la primera vez que tengo esta oportunidad de representar a la militancia, a mis compañeras, a mis compañeros, a la cantidad de gente que me conoce desde hace muchos años. Yo llegué a Sáenz Peña a los 18 años. Terminé mi colegio secundario en el barrio 713. En Sáenz Peña nacieron mis dos hijas, Guadalupe y Lourdes. En Sáenz Peña cometí errores, en Sáenz Peña volví a salir a la vida aprendiendo de mis propios errores, y también tuve la oportunidad de reivindicarme, de crecer. Trabajé en los medios de comunicación muchos años. Una experiencia fantástica, lo cual hizo en mi vida tener el respeto de mis colegas, mis compañeros, y la fortaleza que ellos hasta el día de hoy me dan y la fuerza para poder estar hoy en este lugar. Creo que es muy importante la posibilidad que estamos teniendo las mujeres en política. El otro día la vi a la ministra de Desarrollo Social sentada acá y dije, ¡guau! ¿Cómo nos hubiera gustado a nosotras haber estado en ese momento, allá a esa edad? No, no tuvimos esa posibilidad. La política en esos tiempos era de otra manera y para las mujeres y para la juventud. Machista, machista. Totalmente. Se me inflaba el corazón, la escuchaba defender, decir que no existe la suerte, que lo que tenemos los argentinos y los chaqueños hoy son gestiones, gestión política. Y la escuchaba hablar con tanta seguridad, tan preparada, y me siento también representada por esa juventud. Pero creo que nosotros, los que venimos también nuestra, digo, nuestra generación, yo tengo 47 años, ¿no? Nuestra generación viene muy postergada en el interior. Es una generación que se fue pasada por alto. Nosotros acompañamos muchos gobiernos, acompañamos militando desde el primer del día uno a la candidatura de nuestro gobernador, el más exitoso de todos los tiempos. Yo me acuerdo con la primera candidatura de Coqui, nos juntábamos en Zaspeña, Marcelo, en una esquina, donde hoy, antes decían el bar Noni, no teníamos dónde juntarnos, no había nadie que se quiera jugar para darnos un lugar para juntarnos con Coqui para esa candidatura. Y pasaban los autos, ¿quién piensa ahí? Fulano. Éramos como que nadie, nos apostaban, muchos se escondían y tenían miedo. Era la época rosa, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte era. Eso es lo que le iba a preguntar a las dos, Lorena, y la verdad que a las dos las conozco, pero miraba la lista y me sorprendí con tu candidatura. Me sorprendí para bien, porque sos muy conocida. Soy muy conocida por tu trabajo en los medios, por el trabajo que realizaste en Zaspeña, por tu familia. Y dije, siempre estuviste acompañando, estuviste militando, y nunca te vi como candidata a intendenta. Y realmente me sorprendí, me sorprendí, y me puse a pensar, y lo decía hoy al inicio del programa, Zaspeña tuvo muchos candidatos, muchos hombres candidatos. No vamos a nombrarlo. Hay algunos que hicieron, en el peronismo, papelones. Entonces, para mí, digamos, este florecimiento que hay de la política y esta reivindicación de la mujer, tiene que ver con un lugar que no solo que ustedes lo ganaron. Nosotros lo perdimos mal. Lo perdimos, pero por goleada. Por eso, digo, y también le pregunto a Liliana, a Lilian, perdón, Lilian, Liliana se llama mi mujer, cómo se hace, porque me imagino que no debe ser fácil. Muchos años en el gobierno de Peche, muchos años en el gobierno de Cipollini, más allá de sus gestiones, no voy a calificarlas, pero cómo se hace para trabajar, para militar, con ocho listas, con ocho virtuales competidores, o, digo, no son enemigos, son adversarios políticos circunstanciales. ¿Cómo se hace para conquistar a la gente? Escuchar a lo que te decía hoy, salir, recorrer los barrios, llegar a la casa, presentarte, decirle quién sos, lo que querés hacer, y por sobre todas las cosas, escucharlos. ¿Y qué se encuentra usted en los barrios? Cuando vos llegás, o sea, hay gente que te recibe bien, hay gente que te recibe no tan bien, pero tenés que escucharlas y enseguida empezás a buscarle el lado positivo, a dialogar con ellas, y se dan cuenta de que tenés una mirada diferente, de que realmente tenés ganas de trabajar y de transformar nuestra San Espeña, ¿no? O sea, nosotros queremos una ciudad donde puedas tener un cambio, o sea, una transformación, ¿entendés? Y entonces, recorre los barrios y sale la vecina y que te dice que querés que le mejore la calle, que quiere el alumbrado, que tiene el tema de la inseguridad. Entonces, es tratar de ir hablando, sacándole un poquito, y entonces vos le vas contando lo que querés hacer, que somos nuevos, incursionando en esto, que queremos darle una ciudad diferente, y la verdad, bueno, que le pedís el acompañamiento, obviamente, y te escuchan, y te apoyan, y te terminan. Lo que sí tenés que charlar, tomarte el tiempo. Ponerle paciencia, hay una vuelta más. Alguno te pasará factura, ¿no? Estuviste hace unos años y después no te vís más. No, lo que pasa es que, a ver, yo siempre, a todo el equipo, siempre cuando nos sentamos y nos organizamos para salir a caminar, siempre le digo, no vamos a prometer nada. Nosotros escuchamos y tratamos de ver, a ver, ¿te puedo ayudar? Vamos a proyectar, vamos a gestionar, pero no prometer algo de lo cual nosotros no lo vamos a poder cumplir. Ahora bien, si llegamos, si llegamos, obviamente que tenemos el compromiso de cumplir las necesidades de cada sanfeñense, ¿no? Pero, por eso. Uno no le resta importancia a la campaña a través de las redes sociales, de los medios electrónicos, de los celulares y computadoras, pero ustedes creen que sigue teniendo realmente el peso que tenía el cara a cara, el ponerse en contacto con la gente, el caminar los barrios... Totalmente, totalmente. El contacto con la gente, con el vecino, con los distintos actores también políticos, ¿sí? La relación tiene que existir. Yo siempre digo, hoy a mí no me separa la política de nadie. Reconozco, tengo una excelente relación con todos. Tengo amigos, amigas y amigos dentro del radicalismo, así como tengo mis compañeros peronistas. Aprendí, vengo de una familia política, mi abuelo era muy amigo de don Miguel Piberno y yo le preguntaba, ¿por qué sos amigo de Piberno si vos sos candidato peronista? Y él me decía que pan con pan era comido de sonso. Entonces, es como dice Lilian, nosotros tenemos un compromiso muy grande con nuestra ciudad. Y cuando hablamos de un compromiso muy grande con nuestra ciudad, pienso, ¿no, Edgar? Pienso, si cerramos los ojos y decimos, 15 años atrás, yo no me imagino un Saes Peña sin una universidad con 30.000 estudiantes hoy circulando. Yo no me imagino un Saes Peña hoy sin una arena, un caos. No me imagino un Saes Peña hoy sin el hotel pasando y ver la renovación del Hotel Waloc. No me imagino un Saes Peña hoy sin el hospital 4 de junio donde se salvaron tantas vidas. Y no solamente de vida de gente que no tiene recurso, obra social. Ahí se han salvado vidas de empresarios, de médicos, de distintas gentes, de una clínica, de un hospital odontológico, de centro de salud. Acá Lilian, puedo decirlo, de los CAP, no me imagino un Saes Peña sin autovía, sin comisarías nuevas, no me imagino un Saes Peña sin la cantidad de asfalto que llevó el gobierno provincial. No me imagino un Saes Peña en el 2023 sin Coqui Gobernador. Sinceramente, ¿por qué? Porque nuestro compromiso hoy no es Lorena Intendenta ni Lilian Marolo, nosotras lo hablamos. Nuestro compromiso hoy es el hospital materno infantil que se haga, el autódromo de Saes Peña de una obra de 2.600, 500 millones, que va a traer 30.000 visitas a Saes Peña. O sea, un hospital materno infantil que va a traer más de 500 manos de obra, médico, camillero, el movimiento económico de nuestra ciudad, el autódromo de Saes Peña, 600.000 millones de pesos, que va a generar una amplitud, una demanda. Nosotros hoy tenemos una demanda en Saes Peña habitacional impresionante con los estudiantes. Yo soy estudiante universitaria, estoy cursando la carrera de psicología. Cuando me voy al centro cívico, donde antes era un galpón... Empezaste a estudiar así, disculpá que le diga, pero tengo que decir, empecé a estudiar de grande. Bueno, pero así decían las abuelas, no sé cómo decirle. Empecé a estudiar con el lido vacío. Yo empecé... Ah, ¿viste? ¿Vos sabés que estoy empezando a estudiar yo? Quiero hacer ahora una licenciatura. Y porque se fue mi hijo a estudiar y me contagió. ¿Pasa eso? Me contagió la tristeza de no ver a mi hija en la casa. Me contagió mi profesión, que soy coach, entrenadora de equipos, de líderes. Creo que eso me mantiene ocupada, una carrera hermosa, donde rendí un ingreso en la universidad pública, donde se inscribieron 2.000 personas. Ingresamos que creo que 800, donde me siento honrada. Creo que esto no es suerte. Creo que estoy honrando a ese derecho que tenemos todos los argentinos en este país de acceder a la universidad pública con nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo de poder, ¿no es cierto? Para mí siempre la... Ir todos los días. Es cierto que la universidad privada, no quiero desprestigiar a nadie, pero la universidad pública universaliza la educación. Es decir, es la igualdad de derechos. En ese aspecto nosotros tenemos muchas universidades privadas. La UCA, la UNED. Se creció tanto grande que... Lorena, porque la veía emocionada. ¿Qué dice la familia? ¿Qué dicen tus hijas? ¿Qué dice tu compañero? ¿Hace cuántos años estás vos con tu compañero? Que yo lo conocía y no sabía que ustedes eran parejas. Tú lo conocías a los dos separados. Bueno, de los 18 años tengo 47. ¿Y ellos qué dicen de esta candidatura? Bueno, mis hijas mientras estábamos en casa siempre nos pedían preservarnos porque nosotros sabemos lo que es el ambiente político, sabemos a qué estamos expuestos. Yo sufrí varias veces, muchos golpes bajo, incursionando en esto. No es fácil. Y mis hijas, la más chica, está estudiando Relaciones Internacionales. Qué bueno. Ella abraza la política de chiquita. Está feliz, contenta. Es la que me anima todos los días. Y la más grande, Guadalupe, está a poca materia de recibirse de odontóloga en una universidad pública, en la UNE. Qué bueno. Son la verdad que la razón de mi vida. Y creo que la fortaleza de cada ser humano siempre son nuestros hijos. ¿Te apoyan? Me apoyan, por supuesto. O sea, saben que esta es mi pasión. Y yo creo que cuando no tenemos una pasión en algo, a nosotros los seres humanos nos mueve la pasión. La pasión te dice a la mañana, levantate. La pasión te dice, y el compromiso, tenés que seguir. Tenés algo por qué vivir. Algo nos mueve. Siempre hay algo que nos está levantando todos los días. Y nos da fuerza ante una pérdida, ante una adversidad, ante distintas cosas y razones que nos pone todos los días la vida. Una prueba. No creo que Dios todos los días nos trae algo distinto y pone a su mejor soldado para poder. Al igual que Lorena Contati, Lilian tiene a su compañero, que la banca, la acompaña también. Es profesor de marketing. En vez de trasbambalina. Así es, sí. Así es, está al lado mío. La verdad, como decía Lorena, es todo un tema, ¿no? Porque hay mucha presión. Y bueno, pero bueno, es un tema que se habla antes de salir a participar en política y que lo tenemos claro, ¿no? Que cómo son las cosas. Y en algún momento, ¿pensaste en largar todo y decir, no, basta, no quiero saber más nada con la política? No podés. No podés. O sea, de pensarlo no lo pensé. Pero no podés hacerlo. ¿Por qué? Porque todo es política. Digamos, a ver, alguien necesita algo. En el ambiente donde yo me manejo, salud. O sea, todas las personas necesitan algo. Y de cierta manera, vos le estás ayudando. Estás dando, estás manteniendo presencia ahí. Entonces, es como que vos decís, no, no puedo dejar de hacerlo. Porque te llaman, porque te están pidiendo algo, porque te están pidiendo una colaboración. Bueno, te cuento. Nosotros tenemos el partido Participación Ciudadana, en la cual soy la presidenta. También tenemos, formamos una fundación, que es la fundación Haciendo Camino, en la cual ayudamos a muchas personas. Y entonces, por esa misma razón, es imposible pensar siquiera dejar de participar en política. O sea, es imposible. ¿Qué pasó que las mujeres fueron ganando estos lugares, que nosotros lo perdimos por goleadas? ¿Son más ordenadas las mujeres en los números? Sí, podemos ser más ordenadas, pero yo creo que tenemos una mirada diferente. O sea, siempre el hombre por ahí es más duro con lo que pasa, con la situación. Y nosotras, las mujeres, como que le buscamos la vuelta y siempre le encontramos la solución. Más sensibilidad. Claro, yo creo que los hombres por ahí es no, no, y no le buscan la vuelta. Y las mujeres le tratamos de buscar la vuelta y buscarle la solución de cualquier manera. Y entonces, yo creo que ese es el tema. Pero está muy bueno esto de ganar espacio, porque siempre dije que las mujeres tenemos una mirada especial y una mirada más sensible hacia ciertas situaciones que pasan. Entonces, está bueno. Está bueno que las mujeres participen, o sea, animo a todas las mujeres a participar, a que se sumen. Nosotros ahora estamos en un grupo de gente joven, muchas chicas, y eso es muy lindo. Es muy lindo que participen. Usted sabe que, yo lo hablaba, ¿Alabe sigue como candidato? Todavía sí. Sí, todavía sigue. Yo lo hablaba con Alabe, y Lorena, ¿usted tiene hijos? No. Pero, sobrinos que... Sí, 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 que son como hijos. Bueno, pero, lo decía con Alabe, qué triste que es que haya grandes que incentiven que los chicos se vayan de su patria. Digo que hay que pelearla. Nos costó tanta sangre este país, y decir que los jóvenes quieren irse de Argentina, para mí son los jóvenes que están más cerca de Seiza. Yo creo que los jóvenes, mientras tengan trabajo y oportunidades, ¿quién quiere irse de su país? Exactamente. Por ejemplo, bueno, uno de los proyectos que lo hablamos con los chicos es que ellos me dicen, los chicos se reciben y se van, porque hay más trabajo en otro lado. Bueno, hagamos empresas, proyectemos, tratemos de sacar adelante nuestra ciudad, nuestra provincia y, obviamente, nuestro país. Pero no incentivemos a que se vayan. No, no. No, no, no. O sea, se tienen que quedar, tenemos que sacar adelante esto. Y estamos trabajando en eso. Eso es importante. Nosotros tenemos una mirada especial con ellos. Estamos trabajando en proyectos. Para San Espeña, obviamente, el tema laboral, porque los chicos se reciben y no tienen fuentes de trabajo. Entonces, estamos trabajando en eso. Lorena, ¿y qué es concretamente lo que ustedes plantean o por qué plantean que tiene que haber un cambio en San Espeña? Bueno, nosotros... Porque, digo, vos estabas hablando de todo el progreso que había llegado. Sí, efectivamente. Y digo, también el intendente o los intendentes que pasaron habrán tenido su parte. Sí, por supuesto. San Espeña es una ciudad muy linda. Está linda San Espeña. Sí, sí, sí. Si ustedes recorren... ¿Qué han sorprendido? Está muy linda San Espeña. El centro de San Espeña. Yo vivo en la calle 27, entre 12 y 14, a la vuelta del Hotel Wallop. Pero mi realidad, Marcelo, no es la misma de los vecinos del circuito 88, 89. Los circuitos más grandes de San Espeña que hoy te puedo decir, por ejemplo, el circuito 88, que va de Antonio Zafra, San Cayetano, Aégaro Club, Néstor Quine, Matadero, Tienen que cruzar la ruta para ir a una farmacia. Tienen que cruzar la ruta para ir a un club. Tienen que cruzar la ruta para ir a pagar un impuesto, hacer el carnet de conducir. Tienen que cruzar la ruta al pueblo, a la ciudad. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso y nuestro proyecto? ¿Por qué hoy estoy sentada acá? ¿Por qué después de haber recibido las amenazas que recibí para bajar mi candidatura? ¿Por qué no me volví en Tirol hoy y llegué acá? ¿Saben por qué? Porque mi compromiso es con esa gente. Con esa gente que cuando yo voy todas las campañas a decir, votenlo a fulano, él va a hacer esto. Cuando los acompañe a todos los candidatos, nuestro compromiso... Me costa. Mi compromiso es con ellos. Mi compromiso es con la gente de esos barrios, con la familia Machuca, con la familia de nuestra compañera que son candidatas concejales, nuestra lista, Lorena Coria, de la Unterna y Zafra. ¿Saben cuál es el compromiso? Pedirle a nuestro gobernador una mirada especial para ese sector que definen esta elección. Y cuando digo definen, ¿sabes por qué, Marcelo? Definen. Porque el circuito 88, por ejemplo, hoy están habilitados en el padrón entre hombres y mujeres 25.000 personas. Y el circuito 89, que más o menos son... Más del 20% de la población. El circuito 89, Barrio Santa Mónica, Hipólito Yrigoye, Pablo VI, Quinta IV, porque si no conozco mi ciudad no puedo ser candidata a intendenta. Seguro. ¿Sí? A precandidata a intendenta. Ese circuito tiene también más de 25.000 entre hombres y mujeres. 50.000. 100.000 habitantes ya tiene esa espeña. 80.000 habilitados para votar. Esos dos circuitos solitos definen las elecciones. Pero esos dos circuitos solamente el gobierno de la provincia del Chaco les trajo. obras, centros de salud, miles de... Cientas y miles de cuadras faltos, entrada y salida hacia la autovía. Pero necesitan una mirada especial. ¿Cuál es nuestro proyecto de gobierno? Y bueno, Lorena, ¿qué quiere? Lorena y todo el equipo que viene atrás, ¿no es cierto? Nuestro candidato a presidente del Consejo, el doctor Daniel Ramo, Nancy Mazareví, el profesor Blasco y todos los que siguen la lista. ¿Qué proyecto tenemos? Nosotros queremos pedir que se haga un anexo de la municipalidad en esos circuitos. Que los vecinos no tengan que ir a la ciudad para hacer un carné de conducir. Que los vecinos no se tengan que trasladar hacia el centro de la ciudad para... Federalizar la ciudad. Totalmente. Y también que el jugador electoral empiece a dividir esos circuitos. Nosotros en estas elecciones necesitamos que sean como resistencia circuito 88A y B. circuito 89A o B. ¿Usted sabe que pensé que estaba así? No. No, no. Marcelo, nosotros en Zaspeña siendo la segunda ciudad del Chaco, un municipio de primera, no tenemos carta orgánica. Solamente es resistencia y San Martín. Necesitamos nuestra carta orgánica. Otro de los proyectos que nosotros estamos pidiendo y solamente lo puede pedir el intendente. Llamar a las fuerzas vivas a pedir la carta orgánica. Hace muy poco estuve hablando con concejales de distintos partidos y decían que también lo tenían en cartera. Zaspeña creció tanto que necesita su propia ley, norma, es nuestra constitución. Necesitamos crecer. Aparte la universidad le dio un despegue. Si crecimos tanto, necesitamos crecer también dentro de lo que habla del ejercicio municipal. La buena relación del intendente con el gobernador hizo que nosotros no hayamos quedado en el olvido y hizo también esta apertura. Debo reconocer que eso es muy importante en la política. Tener buenas relaciones. Yo quiero decirle que soy, siempre digo, agradezco a Dios, agradezco a Lilian, a todos mis demás compañeros de más lista que hoy se comunicaron conmigo. También me mandó un mensaje a través de alguien, el intendente, para que no baje mi candidatura. Eso es lo que le iba a preguntar. Ratificada su candidatura. Sí, ratificada mi candidatura. No voy a declinar. Quiero decirle a las personas que están haciendo este trabajo en este momento. Quiero decirle que mi compromiso está más firme que nunca y es con la gente, es con mi familia, es con los sueños, los experiencias, es con esa gente que está esperando que dejemos nuestro ego de lado, el personalismo. Tengo un compromiso más importante que atenderlos, así que seguirán esperando. Lilian, ¿por qué crees vos que la gente tiene que apoyarte? Porque venimos trabajando hace rato porque queremos una San Espeña distinta, una San Espeña digamos para nuestros adultos mayores donde podemos trabajar con ellos. Tenemos pensado hacer un centro de escuchas donde recorriendo encontramos muchos adultos que viven solos que sus hijos crecieron, se fueron, entonces por ahí necesitan, entonces ¿qué pasa con esos adultos? Tenemos que tener una mirada especial porque se sienten solos o por ahí necesitan ir al médico, necesitan alguna medicación, necesitan alguna atención, entonces es principal porque alguna vez también nosotros vamos a ser adultos y tenemos que tener una mirada especial para ellos, ¿no? Trabajar con los jóvenes como te decía, con emprendimientos, tratar de bajar obras para que los chicos no se vayan, o sea, como dijeron recién, San Espeña creció, pero puede seguir creciendo mucho más. Ustedes lo saben, en años anteriores lo que sucedía, me preguntaba mi compañero ¿cuántos precandidatos hubo anteriormente a intendentes de San Espeña? Le digo, en algún año hubo 10 hasta 12, claro, luego se hacían algunas reuniones y la mayoría se bajaban. ¿Qué es lo que creen ustedes que ha cambiado en el justicialismo o en la conducción partidaria para que se les haya abierto la puerta a tanta gente? Dentro del veronismo nuestro líder y conductor nos habilitó y creo que la oportunidad que estemos nosotros hoy sentadas nos la dio Jorge Milto Capitanich. Este es un gobernador, tenemos una vicegobernadora que también esa oportunidad se la dio Jorge Milto Capitanich la que nos representa que seamos todos candidatos. No hay candidatos del dedo, nos sentimos tranquilas, creo, nos dio la tranquilidad de que todos somos candidatos oficiales, no hay lista oficial, estamos contenidas nosotras y me decían allí Lore, vos no te diste cuenta de una particularidad, ¿qué pasó? Que se cumplió el 50 y 50 se dando cuenta. Hay 4 candidatos a intendente hombres y 4 candidatos a intendente mujeres. Vamos a terminar pidiendo nosotros el cupo masculino. Exactamente. Vamos a terminar pidiendo el cupo masculino. Pero creo que él, creo que la grandeza de nuestro gobernador, la verdad que solo no habernos pedido que nos bajemos, él, de no habernos, de no habernos, de habernos habilitado y del recibimiento que tuvimos hacia distintos sectores, el apoyo que tuvimos todos los que nos nos lanzamos a este nuevo desafío. Nosotros tenemos un compromiso importante con los años de militancia que tenemos. Tienen hoy la oportunidad y la verdad yo la felicito, me alegra esta comunidad, esta comunión entre las dos y gane la que gane. Ella me prometió, un compromiso conmigo hoy. Claro, porque primero hay que pasar las pasos. Lo único que pido yo es al que gane. ¿Se van a juntar? Sí, por supuesto. Por supuesto. Siempre estuvimos, nosotros no nos dividimos, nosotros estamos con el mismo proyecto. Exactamente. No nos podemos no juntarnos. Y les agradezco mucho a sus compañeros también que permitieron que ustedes vengan, sé que por ahí tuviste un accidente doméstico y igualmente vino lo mismo usted Lilian. La felicito por su asesor de campaña. A mí me gusta mucho la publicidad y la verdad que la conocí a través de ese chingle. Ahora viene otro chingle. Sí, sí, ya lo tengo. Ah, ya lo tengo. Y usted sabe cómo es el periodismo. Ustedes están siempre antes. Llegan antes que no. No, pero bueno, Bajala lo vamos a pasar en la radio. Está bien. Si usted nos permite. Sí, sí, no hay problema. Muchas gracias, Lorena. Gracias, chicas. Gracias por la visita. Gracias, Edwin. Un abrazo a toda la familia. Gracias. Un abrazo a usted. Igual gracias. Y a su familia también y a sus compañeros. Muchas gracias. Tremendo compañero tiene. Gracias. Nos recortamos en minutos. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos Periodismo con Historia Y a su familia. ¡Fue Gracias por ver el video.